Hola Facebook Hay que darle al play ¡Hola! A ver, que nos dan las fotos o no nos dan las fotos ¡Ay Dios mío! ¡Que se nos ha casado! ¡Ay, ay, ay, ay! Camino con tres puntos a María Cabello ¿Por qué? ¿Por qué no es rubia? ¡Jajaja! Con el que no se ha llenado y puedes hablarnos una foto ¡Jajaja! 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 No, no, por favor Unas copitas ¿Tienes copitas? ¡Jajaja! ¡Chin, chin! ¿El tipo de novios? ¿Y esa queda chin? ¿Chin? ¡Chin! ¡No! Víctor, Miriam, ¿para qué habéis puesto esto? ¿Para reiros de nosotros, no? ¿Para reiros de nosotros, no? ¿Cuál es el rollo del video matón este, el fotomatón? El ruido de los borrachos ¡Al reiro! ¡Al vaciro! ¡Al centiro! Alimentale, alimentale, al pajarito ¡Alimentale! ¡Eres un enfermo! ¡Eres un enfermo! ¡Eres un enfermo! ¡Decide el sexo! Muy bonita la ceremonia ¡A esto se dedica! ¿Dónde está eso? ¡No lo veo en serio! ¿Qué es esto ahí? ¡A ver! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Mímica! ¿Qué es? ¡Más bien! ¡La María! ¡Maria! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Uuuh! Espera, espera, yo no tengo... ¡Ay, me cago esta mancha! ¿A quién te coge la amparra? ¿A este? ¡A Paloma! ¡Yo soy la mano de Vicky! ¡A la vikinga! ¡A la vikinga! ¡A la vikinga! ¡Me los ves a cagar! ¡Porque ya lo han dado a todos! La chica que está viendo esto está flipando ¡A que sí! ¡A que está flipando, vida! ¡Es que no somos muy normales! ¡Que Víctor! ¡Que te voy a decir una cosa! ¡Que muy chungo que no haya digno en la barra, eh! ¡Chungo! ¡Somos positivas! ¡Uuuuuh! ¡Víctor! ¡Nominado con tres puntos! ¡Tres puntos! ¡Pues no haber guis en la barra libre! La empanada estaba buena, eh! Está algo muy feo, María, estoy verde, eh! ¡Que haga la cabra! ¡Que haga la cabra! ¡Que haga la cabra! ¡Mira la vaca! ¡Que se mueva esto se lo va a caer! ¡Vivo a otro! Vengo a poner orden aquí Y soy de uruguay a Dios de rubia Soy de uruguay a Dios de uruguay ¡Esto no puede ser! ¡Si ya es calvo el cabrón! ¡Un bicalvo, un bicalvo! ¡Has hecho un bicalvo! ¡Calió la presencia! ¡Viva a otro! 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 yo no voy a decir nada esto para el taxi para echar la roba me va a venir bien yo la conocía en un taxi que llegamos con la barra de la novia yo no pienso hablar este video le ve la familia también una palabra estoy muy orgullosa bueno cariño mucho peso y que estáis felices y que esperamos que te haya gustado por vosotros por vosotros chavales Víctor que la pides y esto continúa en mi casa 6am